Este lunes el tribunal determinó dejar sin efecto las medidas cautelares de Nicolás, joven de 20 años que fue condenado por abuso sexual y su familia asegura que es inocente. El abogado defensor manifiesta que hay pruebas que no se consideraron y por lo mismo recurrirán al recurso de nulidad. Conversaciones de Facebook entre el imputado y la víctima, fotografías del perfil de Facebook de la víctima, donde toda ella se da cuenta de que la menor, ella siempre se hacía pasar como que era una persona de más edad, era mayor de edad o mayor de 14 años en realidad que es lo que sanciona la norma. Y toda esa prueba fue desestimada por el tribunal, por lo tanto a eso es a lo que nosotros vamos a apelar para presentar el recurso. La familia del joven condenado denuncia haber sido amenazada de muerte por parte de los cercanos de la joven que habría sido víctima de estos supuestos abusos, incluso registros propios de la familia de Nicolás demuestran una pelea entre ambas familias a la salida del tribunal, el día en que se realizó el juicio en su contra. Lamentablemente el mismo día al terminar el juicio oral, la familia de la víctima agredieron con golpes de puño aquí afuera del tribunal a la familia de mi representado, a personas mayores de edad y eso también fue denunciado a la PDI por parte de la familia del imputado. Un caso que mantiene atento al joven y a su familia, quienes también denunciaron ante la PDI las agresiones que han sufrido luego de estos procesos judiciales donde está involucrado Nicolás, quien fue acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años y sus cercanos aseguran que las evidencias demuestran lo contrario.